¿Cuál es el momento que te convierte en Jorge Derexl? Déjame ver, a ver... Hay un momento que además pasó en esta ciudad que me gustaría decir... Hay muchos en la vida, ¿no? Pero hay uno que me gustaría resaltar porque fue muy importante para mí en esta ciudad. Que fue cuando saqué mi primer casetito, que me vino a hacer una entrevista un periodista y me dijo voy a entrevistar a Pedro Aznar y a Adriana Varela. Entonces le dije, ah, llevales un caseta a cada uno. Y tanto Adriana como Pedro me recibieron con un cariño que yo no conocía en mi entorno. Yo era un outsider completo en Uruguay. Estaba todavía trabajando como médico, no tenía conexiones en el mundo de la música. Y recuerdo una tarde en el estudio de Pedro Aznar, que nos recibió a mí y a un amigo que íbamos. Y recuerdo entrar por la puerta y ser tratado como un artista por primera vez en mi vida, por Pedro. Y que te hablaran de igual a igual, un tipo como Pedro Aznar, que yo tenía todos los discos, tenía todo. O sea, estaba con un temblor así. Y que alguien te reciba, te ofrezca un té y te trate como un igual. Y te haga preguntas de la producción y por qué suena tan moderno el disco. Yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando él, porque el disco a mí yo lo había hecho sin... ¿Y dónde hiciste el máster? Y yo no sabía lo que era la masterización. Después me enteré que eso que había hecho en la casa de un amigo, de ecualizar el disco con un ecualizador. Tenía que ver con el mastering. Ese momento cuando salí de ahí, dije, creo que he visto una luz al otro lado de la vida, digamos. Como que hay una posibilidad de ser considerado una persona que se desempeña en el mundo creativo. Y fue como si me... Basta, como los escaladores que a veces con una uña se agarran de un sitio para subir. Basta muy poquito, basta un perfume de algo para que vos tengas una visión de hacia dónde querés ir, si estás atento, digamos. Se lo agradeceré siempre a Pedro. Yo te quiero agradecer a vos este momento de haber estado acá. Muchas gracias. Y la última pregunta es, bueno, ¿qué te preguntarías? Lo estaba pensando mientras estaba hablando y es decir, ¿cuándo llegará ese momento? Que decía Leonard Cohen, también el que cito mucho, soy un poco redundante, que dice que...